buenas tardes amigos en esta ocasión seguimos trabajando en campo como siempre miren estamos por aquí ahorita el bueno el clima está un poco pues nublado hoy no según un clima nublado y tal vez lleva más adelante bueno en esta ocasión se va a trabajar con el cambio de sistema de siembra en nuestras suculentas que veníamos trabajando anteriormente bueno habíamos hecho la siembra a suelo directo pero a ras de suelo no habíamos hecho en altura sino que así tal cual hicimos nuestras líneas y sembramos miren por ejemplo aquí está una suculenta el detalle de sembrar las suculentas al suelo directo de esta forma que es totalmente a ras de piso es que obviamente pues se en hiervan un poquito más rápido y esto que nos causa pues estar en constante mantenimiento de lo contrario pues se van a empezar a podrir nuestras suculentas bien miren aquí tenemos algunas piezas tenemos estas aquí tenemos otras a ver si se alcanzan a ver pero como les repito este pues requieren un poco más de mantenimiento y muchas veces por los animalitos que andan por aquí o que pasen las personas y de pronto no ven nuestras plantas obviamente que las van a pisar y también ese es un riesgo que empezamos a correr al sembrar las de esta forma bien entonces lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de siembra ya no lo vamos a hacer a suelo a ras de suelo sino que vamos a ocupar otro sistema que nosotros le denominamos en camas que son acumulaciones de tierra un poquito más altas para que de esta forma facilite el trabajo como tal que es el deshierve que son las podas que son las fumigaciones que se van requiriendo con el tiempo bien el primer paso es obviamente escoger el área adecuada en este caso pues nosotros elegimos esta parte y posteriormente hay que limpiar el espacio bien 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 bueno aquí ya lo habíamos hecho solo que pues ya empezaron ya empezó a crecer un poquito más la hierba bien entonces el siguiente paso es como tal la limpieza del área en este momento vamos a empezar a hacer lo que son las camas y ya se les vamos a mostrar cómo tienen que quedar para qué este posteriormente empezamos a hacer el trasplante de nuestras suculentas que tenemos de este lado y también sembrar algunas otras que tenemos ya preparadas para para sembrar aquí sí como les comentaba la vez pasada este estamos trayendo lo que son suculentas pequeñas para empezar a sembrar aquí a suelo directo y que empecemos a tener un poquito más que empecemos a ver un desarrollo un poquito más rápido de ellas y así poder este pues llegar como nos como nos va con las suculentas de este lado ya que en esta área pues el clima no es muy caluroso tenemos que tenemos sol pero de vez en cuando y vamos a ver qué tal se empiezan a desarrollar bueno por el momento así vamos ya escogimos el lugar ya empezamos a limpiar y vamos a ver ahorita como van quedando las camas nos vamos nos vamos a ayudar con el asadón que aquí lo tenemos miren nuestro asadón nuestro machete entonces vamos a ayudarnos con el asadón y vamos a empezar a trabajar ahorita y vamos a irles mostrando cómo pues cómo quedaría nuestra nuestras camas alineadas y pues vamos a miren así más o menos tienen que quedar las camas de las que les hablo nos está costando un poquito de trabajo bueno como les comentaba nos estamos apoyando ahorita con el asadón pero es más fácil trabajar con el con la tal hacha que ya se las habíamos mostrado dos que ya se las habíamos mostrado en otros vídeos solo que ahorita pues no 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 cuento con la tal hacha así que me me ayudó con el asadón estamos picando esta parte como pueden ver se ve una zanja y también de este lado aquí se ve la otra zanja entonces tiene que dar un poco elevado ahorita está quedando como unos 30 centímetros de alto igual si se pudiera más alta pues se puede nada más que yo creo que la voy a dejar así a 30 centímetros no tan alta pero miren aquí tiene que por ejemplo que quedar lisa tiene que dar más pareja en la parte alta apenas la estamos acomodando y aquí se ve la zanja y aquí se ve la del otro lado entonces aquí nos falta emparejar en la parte alta para que ya podamos empezar a sembrar ahorita ya les muestro como como queda al final pero pues prácticamente estamos metiendo el asadón de este lado de este lado y ya empieza a quedar el montón de tierra en la parte media que ahorita ya acomodaremos bien y pues vayan checando ustedes cómo queda y bueno miren así quedó nuestra cama no sé si se puede ver y quedó como unos 30 centímetros de alto aquí es esta parte es a ras de suelo y esta parte es a ras de suelo y de ahí suben los 30 centímetros y ya lo mismo de este lado solo que aquí apenas estamos abriendo él él es el pasillo estamos abriendo el pasillo miren va a quedar como unos 70 50 centímetros de de largo de ancho 50 70 centímetros de ancho queda para que podamos también pasar sin ninguna dificultad y trabajar lo que haya que trabajar de este lado y lo que haya que trabajar también de este lado y aquí ya estamos empezando con el siguiente nos falta limpiar todavía de este lado pero pues va y vamos miren en este caso no estamos haciendo otros métodos ni ocupando otras formas porque lo queremos hacer de manera fácil que no se acompaña por todos lados que no se acompaña por todos lados pero este pues sí entonces el paso número uno es seleccionar el espacio el paso número dos es hacer la limpieza del área paso número tres pues ya sería como tal la realización de las camas en este caso no estamos haciendo otros métodos ni ocupando otras formas porque lo queremos hacer de manera fácil de manera rápida y también pues ir checando qué tan bueno es este método de siembra método de cultivo no como les comentaba ya probamos el otro que es a ras de suelo pero se complica muchísimo por el detalle de las malezas de la maleza y el detalle de de los animales que pasan de la gente que pasa y que pues si uno viene extraído y no sabe que aquí hay algo sembrado pues con facilidad ya pisó las plantas entonces lo que queremos es que que las plantas estén en su ambiente que estén sembradas que estén en el suelo pero que de igual forma pues no no vayan a pisarlas no vayan a lastimarlas que podamos fertilizar que podamos deshiervar de forma más más fácil miren así ahí se ve la cama bueno yo les llamo cama porque yo las conozco como camas camas de cultivo no sé ustedes cómo las conozcan igual y nos pueden decir en los comentarios cómo conocen ustedes este tipo de métodos de siembra se puede decir de formas de sembrar nosotros anteriormente sembramos en este tipo de camas lo que son hortalizas sembramos en su mayoría lo que son calabazas calabacitas este bueno fue básicamente el cultivo que nosotros casi trabajamos y entonces quiero llevar este esta forma de siembra lo que son nuestras suculentas ahora hoy en día que es lo que nos dedicamos a trabajar como les mostrábamos en vídeos anteriores las trabajamos por lo general en maceta tenemos plantas madre en maceta pero pues ahorita ya pudimos sembrar en campo abierto y pues vamos a ver qué tal qué tal nos va miren ahorita ya ya empezó a bajar la neblina y ya empezó a abrizar un poco entonces yo creo que ya nos vamos a a retirar por el día de hoy pero claramente mañana vamos a terminar nuestro trabajo es muy bonito andar en el campo amigos nos encontramos con con flores nos encontramos con con sus bellezas entre blancas amarillas y pues se trabaja se trabaja a gusto bueno ahorita que no hay sol porque cuando hay sol pues también hay que hay que usar el protector solar y demás para evitar la evitar los rayos ultravioleta no ya en otro vídeo les les estaremos comentando cómo nos fue con nuestro nuestro cultivo de maíz aquí está todo ya pero bueno aquí más flores trabajo bonito hay que dar unas camas este cultivo nos ayudamos también de nuestros guantes amigos porque de pronto se aparece que el insecto que el gusano entonces hay que estar prevenidos y las arañas también bueno ahorita especialmente arañas entonces hay que tener cuidado también con los insectos y con los arácnidos pues espero que les sirva la información y estaremos continuando el día de mañana y les mostramos cómo va el trabajo